Suscriptores en este video les mostraré estos dos pirañas tóxicas de la serie Max Kill Rebott Y bueno, estos toxoides me inspire Los toxoides de Max Kill original que tienen una boca sin ojos Y básicamente así hice estas pirañas Que tienen solo sus dientes y no tienen ojos para que sí tengan ese aspecto aterrador Y a la vez siniestro Porque en la serie de Max Kill Rebott en este capítulo llamado de pesca En donde toxoide toxica el mar y crea estas pirañas tóxicas controladas por su radiación Básicamente pues son toxoides o pirañas tóxicas Tiene un aspecto muy infantil y no aterrador Y bueno aquí en estas dos versiones de figuras custom Les di un aspecto aterrador como se merece ser Y les diré como hacer estas figuras Pero primero un acercamiento Como verán este toxoide tiene, bueno, piraña tóxica Tiene la cola de un pez, el toxo de un pez Aquí tienen su boca con garra Bueno una boca con dientes afilados Un aspecto aterrador, sería impresionante Aquí está otra piraña Que tiene unos dientes afilados como el tiburón Aquí tiene su aleta de pez Y los dos tienen un aspecto aterrador Y sí, los dos son de color amarillo Y sus dientes Con forma de tiburón Tienen un color amarillo fuerte Y bueno, aquí están estos Estas tirañas tóxicas Vamos a ver primero que nada esta Esta sería impresionante Ahí se ven sus dientes Ahí se ven sus dientes Su boca parece que adentro quiere Comer Se llama mate estilo vivo Su boca se ve impresionante Sus dientes básicamente se ven Bien hechos Sí, sus dientes se los hice de plastilina Los moldeé con un Con un cuchillo Para que tuvieran este aspecto Se ve impresionante como lo hice Ahora vamos a ver el siguiente Es casi lo mismo Aquí tiene su diente Es impresionante Se ve bastante chido Aquí le pegué algo de plastilina Para que tenga peso acá Y así no se puede acceder para acá ¿Ves? Se ve increíble Con estos dientes Si es capaz de eliminar la plastilina Y bueno Aquí están estos toxoides Hoy no más Dice pirañas tóxicas Bueno Para hacer estas pirañas tóxicas Es muy fácil Tienen que hacer En el periódico y en grudo Moldear el en grudo En unos pedazos De periódico Con en grudo Pueden Pegárselas Y les quedaran así Después Ya que estos dos peces Tengan El molde muy parecido A un pez De aquí Acá lo tienen que recortar Con tijeras Para que puedan hacer Su diente Su boca pues Ya que tengan su boca Los dientes Se lo tienen que hacer De una tira larga De plastilina Hasta acá Moldeárselas Como diente De tiburón Y pegárselas Y después Pintarlas de color amarillo Y les quedarán Así Como Se ven Y bueno Estas pirañas tóxicas Tienen aspecto Muy chido Y muy aterrador De las cuales Hubieran sacado En figura Y si las hubieran Sacado en figura Básicamente Tendrían ese aspecto O tendrían el aspecto De una piraña Solo que Lo pintarían de color Amarillo Sería una piraña Remoldeada De la Destroyer Piraña Y así saldría Y bueno Eso es todo por hoy Nos vemos